Buen día a todos de la Gerencia de Vigilancia y Pronósticos de la Dirección de Hidrometeorología de TESA, les presentamos el estado último para hoy, 30 de junio del 2020. Amanecemos bastante inestables principalmente en los sectores marítimos, tanto en el área del Caribe como en el área del Pacífico del país, donde se están observando algunos desarrollos de tormentas y con descargas eléctricas de manera frecuente. La zona de convergencia hidratropical, junto con el sistema de baja presión localizado entre Panamá y Colombia, se mantienen interactuando y por lo tanto están generando estas condiciones inestables, mientras que tenemos una onda tropical de la número 14 que se ubica sobre el territorio de Venezuela y que la misma se prevé que se vaya desplazando de manera paulatina para el día 2 o 3 de junio. Para ahora de la tarde se observan nuevos o se prevén nuevos desarrollos de tormentas para el territorio nacional generándose principalmente tormentas de moderadas a fuertes para el área de azuero, de igual manera lo que es la provincia de Colón, parte de la ciudad de Panamá y lo que es la provincia de Chiriquí. El resto del país tendrán aguaceros de intensidad moderada, de forma aislada y con probabilidades de descargas eléctricas ocasionales. Para ahora de la noche ya se estarían dando estas condiciones significativas principalmente en los sectores marítimos del área del Caribe, de igual manera lo que es el Golfo de Panamá, mientras que el resto del país estaría generándose nublado con algunas lluvias ligeras para la provincia del Darien hasta la provincia de Panamá oeste, mientras que la región comprendida desde Cunayala hasta la provincia de Colón se estarían presentando chaparrones con descargas eléctricas desplazándose del sector marítimo hasta el sector terrestre. Ha sido todo por hoy parte del pronóstico y vigilancia de hidrometeorología de Eteza.